¿Te gustaría poder tener tus propias orejas de mini, pero de Pixar? ¿Y qué tal si yo te digo que no sólo estas podés tener, sino que también podés hacer algo más para que tengas no sólo un modelo, sino cuatro distintos? ¡Holi! ¿Cómo andan? Soy Cata y bienvenidos a los tutoriales mágicos. Y en este tutorial te voy a estar enseñando no sólo cómo armar estas hermosas orejas de luxo, sino que también cómo personalizarlas para que puedas tener este modelo y tres más. ¿Tres más? Sí, sí, tres más. Vamos a hacer un modelo de Toy Story, también uno de Monsters Inc. y uno de más de Los Increíbles. Así que, ¿qué les parece si empezamos con este tutorial? Muy bien, para comenzar vamos a necesitar la plantilla de estas orejas, que aquí abajo en la descripción les dejo el link para que la descarguen. Vamos a usar una tijera, una lapicera o marcador, una vincha, seis clips de pins, pegamento. Y en este caso vamos a utilizar para las orejas, goma eva dorada con brillos, goma eva roja con brillos, goma eva celeste con brillos y además goma eva amarilla común. Puede ser cualquier otro color. Para los moños también vamos a utilizar goma eva azul con brillos, goma eva negra con brillos, goma eva blanca con brillos y goma eva naranja con brillos. Vamos a recortar entonces las plantillas de las orejas. Muy bien, una vez que ya las tenemos recortadas, lo que vamos a hacer va a ser marcarlos en la goma eva de brillos y en la goma eva común. Vamos a marcar las siluetas y luego las vamos a recortar. Muy bien, ya tenemos todas nuestras plantillas cortadas. Vamos a usar dos moldes de goma eva glitter y uno de goma eva común por cada oreja. Y lo que vamos a hacer ahora es pegarlo todo como un sándwich. Así es, vamos a agarrar una de goma eva de brillos, en el medio va a ir la de goma eva común y en la otra punta va a ir la de goma eva de brillos. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que las tenemos así, es pegarlas. Si ven que queda algún excedente, pueden recortarlo con la tijera. Muy bien, así nos quedó la oreja terminada y ahora vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento para la otra oreja. Con nuestras bases listas, vamos ahora a hacer las decoraciones y para esto vamos a necesitar recortar las plantillas, marcarlas en la goma eva y volverlas a recortar, tanto la estrella como la pieza celeste. Ahora nos toca pegarlo. Vamos ahora con el reborde de las orejas y este va a ser con una tira de goma eva de glitter dorada o amarilla y lo vamos a colocar todo alrededor. Si ven que hay algún excedente de pegamento, lo pueden retirar suavemente con la tijera. Recuerden dejar un pequeño excedente en ambos extremos de las orejas que luego lo vamos a utilizar a la hora de adherirlo a la vincha. Nuestra primera oreja está completa y vamos a hacer lo mismo con la segunda. Ya tenemos ambas listas, así que vayamos a colocarlas en la vincha. Entonces vamos a poner la vincha en el centro, las orejas en los costados y vamos a ver dónde queremos que vayan. Una vez que ya las tenemos posicionadas, lo que vamos a hacer es con una lapicera hacer un puntito sobre la vincha porque esto nos va a indicar luego dónde poner el pegamento. De un lado lo hacemos y del otro también. Puede que aquí el puntito no se vea, pero les prometo que lo estoy viendo. Y lo que hacemos ahora es colocar el pegamento. Una vez que lo tenemos, agarramos la oreja, hacemos presión y esperamos a que el pegamento de a poquito se enfríe. Una vez que ya está, colocamos pegamento en las solapitas. Y si hace falta reforzarla, podemos colocarle muy despacito pegamento tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Vamos a repetir lo mismo con la segunda oreja. Y así quedaron estas bellísimas orejas de Pixar Deluxo Ball. Como le quiero agregar un toque extra de magia, lo que voy a hacer son unos moños que van a ir aquí arriba. Así que acompáñenme. Voy a ir mostrándoles cómo se hace moño a moño. Y lo primero que tenemos que hacer es recortar todas las plantillas. Empecemos por el de Monsters Ink, que es el más sencillo de armar. Las tres piezas que formarán el moño, vamos a marcarlas y recortarlas en goma eva de glitter azul. Y para formar nuestro logo, vamos a recortar las piezas en goma eva de glitter blanca, azul y negra. Ya están listas todas nuestras piezas recortadas. Entonces vamos a agarrar la figura más grande, la vamos a dar vuelta y colocamos en el centro una gotita de pegamento. Traemos uno de los extremos hacia el centro, presionamos y luego colocamos otra gotita de pegamento y traemos el otro extremo. Hacemos presión durante unos 5 segundos aproximadamente para asegurarnos de que quede todo bien pegado. Después vamos a repetir el mismo procedimiento con la figura más pequeña. Vamos a colocar una gotita de pegamento en el centro, traer uno de los extremos, hacer presión, colocar nuevamente una gotita de pegamento y traer el otro centro y hacer presión nuevamente. Cuando ya lo tengamos listo, vamos a poner uno sobre el otro y vamos a pasar el rectángulo por el centro del moño. Vamos a dar vuelta a nuestro moño, colocar del lado de atrás una gotita de pegamento y traer un extremo hacia el centro. Hacemos presión. Repetimos el paso con el otro extremo del rectángulo. Muy bien, nuestro moño ya está listo, así que vamos a ensamblar nuestro logo para luego poder pegarlo. Muy bien, una vez que tenemos nuestro logo terminado, lo vamos a colocar sobre el moño para ver dónde es que va a ir posicionado y vamos a ponerle pegamento del lado de atrás en un extremo y en el otro del círculo. Lo colocamos sobre el moño y hacemos un poquito de presión para que quede pegado y ¡tarán! Ya tenemos nuestro moño de Monsters Inc. Es hermosísimo. Ahora vayamos hacia el de los increíbles. Para este vamos a necesitar las mismas plantillas que para el de Monsters Inc., pero con el logo de los increíbles. Y en este caso, para el logo, vamos a utilizar goma eva de brillos amarilla, blanca, naranja y negra. Las bases las vamos a marcar y recortar en goma eva de color roja. Una vez que tengan todo recortado, vamos a ensamblar nuestro moño y lo hacemos de la misma forma que hicimos el moño de Monsters Inc. ¡Gracias! 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 Y así nos queda nuestro moño de los increíbles terminado. ¿Qué les parece? Sigamos con el último moño de este video, que es el de Toy Story. Muy bien, para nuestro moño de Toy Story vamos a necesitar las plantillas y las decoraciones temáticas, por supuesto. Las bases las vamos a recortar en goma eva de brillos celeste y las nuevecitas vamos a cortar cuatro en goma eva de brillos blanca. Ahora vamos a concentrarnos en el logo, que es una de las cosas con más detalles. Si nosotros marcamos nuestras letras del lado brilloso, no se va a notar. Entonces vamos a dar vuelta la plantilla, vamos a dar vuelta la goma eva y ahí la vamos a marcar y recortar. Esto es para que las letras no pierdan su forma al darlas vuelta. Una vez que esto lo tenemos, lo vamos a recortar y vamos a realizar exactamente lo mismo con las letras en amarillo. Ahora nos toca repetir lo mismo con las letras de Toy Story. Una vez que ya tenemos todo listo, vamos a pegarlas para no perder las letras y que quede el logo súper bonito. Nuestro siguiente paso va a ser pegar ambas partes del logo. Vamos a colgar pegamento en la parte de abajo de la sección donde dice Toy y luego le vamos a apoyar sobre la parte roja. Y así nos queda el logo de Toy Story. Ahora ensamblemos nuestro moño, que es exactamente igual al ensamble que hicimos con Monsters Inc. Y así nos queda el logo de la sección donde dice Toy Story. Acá tenemos nuestro moño de Toy Story y lo que nos falta ahora son las decoraciones. Vamos a posicionar nuestro logo en el centro y ver así en donde tenemos que darle vuelta para colocarle pegamento. Y luego vamos a ponerle las cuatro nubecitas, dos en cada lado. ¡Tarán! Miren, ahí nos quedó nuestro moño de Toy Story. Para el final vamos a necesitar los moños, los pins y dos rectángulos del mismo color de la base de los moños. Entonces vamos a dar vuelta el moños, agarrar un pin, colocarle pegamento y luego apoyarlo en forma diagonal sobre el moño. Para reforzar esto vamos a colocar un rectángulo con pegamento sobre el pin. Otra opción que podemos hacer si no les resulta colocar el pegamento sobre el pin es colocar el pegamento directamente en la base del moño y luego apoyar el pin. Una vez que está esto le colocamos pegamento al rectángulo y lo pegamos sobre el pin. Y lo mismo vamos a repetir con los otros moños. Muy bien, ahora que los tenemos todos ensamblemoslo en la vincha. Así es, ya tenemos nuestra hermosa vincha de Pixar y vamos a elegir uno de los moños para ponerlo. El primero va a ser el de Monsters Inc. que les voy a usar para demostrarles. Lo que vamos a hacer primero es posicionarlo y luego vamos a pinchar la oreja y llevar el pin hasta el otro extremo. Una vez que lo tenemos hecho de un lado lo hacemos del otro. Y así nos quedó nuestra vincha hermosa de Pixar. Y llegamos al final de este video. Miren que preciosas que son las orejas. Son súper fáciles de hacer y ustedes pueden elegir si hacerlas clásicas o si darle un toque extra de magia de Pixar. Si les gustó por favor ponganle like al video y suscríbanse al canal para recibir las novedades todas las semanas. Y además si creen que hay alguien que le puede gustar compártanselo acá abajo en los comentarios. Los invito a que ustedes me cuenten cuáles fueron las que les gustaron más. Si fueron solo las de Luxo, si las de Monsters Inc., si las de Toy Story o si las de Los Increíbles. Personalmente como Monsters Inc. es mi favorita, estas son las que amé completamente. Si les gustaría que hiciera más orejas y con algún personaje o alguna temática específica, por favor, también déjenmelo aquí abajo. Y prometo próximamente estar haciéndolas. Y si quieren compartir la magia que tienen los mundos de Disney y Universal, los invito a que también me sigan en Facebook y en Instagram como Celebra la Magia. Ahora sí, nos vemos la próxima. Bye bye. Algo muy importante. Recuerda subir tus fotos mágicas a las redes sociales usando el hashtag Celebra la Magia para poder aparecer destacado en tanto mis historias como aquí en los finales de los videos de YouTube. Ahora sí, nos vemos la próxima. Bye bye. Bye bye.